Música Música No puedo acostumbrarme a esta canción No se me hace sentir tu aire, muero de acoso No puedo acostumbrarme a tu mano, no puedo acostumbrarme a tu mano Entonces ya no camina el tiempo en mi beso No hay amada para decirte que mi noche ya me lo fría Que la gente que diga que yo existe, te da un beso de la melatonía Que mi alegría se marcha contigo, yo no tengo vida Que mi alegría se marcha contigo, yo no tengo vida Que mi alegría se marcha contigo, yo no tengo vida Que mi alegría se marcha contigo, yo no tengo vida No tengo vida para decirte que mi niña ¡Gracias!